Se tuvo que ver porque su esposo es diabético, pero ella me dijo que hiciera esta pregunta. Ella es Oliva Ruiz. Yo quiero saber por qué los testigos de Jehová no se ponen sangre cuando tienen una gravedad, no se hace transfusión de sangre. Bien. Vamos a responder. Los que quieran preguntar pueden acercarse por allá. ¿Por qué los testigos de Jehová toman que en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer sangre? ¿Y por qué? Sencillo. La sangre era símbolo de la vida. Usted bota la sangre, muere. A causa del pecado nosotros perdimos la vida. Y por eso estaba prohibida la sangre. Que simbolizaba la vida y le pertenecía a Dios. Pero cuando viene Cristo, nos devuelve lo que habíamos perdido. Nos devuelve la vida. Él mismo dice, yo soy el camino de la verdad. Y la vida. Pero luego, para que nos demos cuenta, para que nos demos cuenta de que Él nos devuelve la vida. Él dice, ¿se acuerdan, Juan, por ejemplo, capítulo 6, versículo 53, en adelante? El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, Juan 6, versículo 53, tendrá vida. Escuchen. Jesús les dijo, de cierto, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Ahí viene la segunda. Siga. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre. Eso estaba prohibido. Antes de venir Cristo. Pero ahora Jesús dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, ¿qué tendrá? Tiene vida eterna. Tiene vida, de modo que lo que antes no podíamos comer, la sangre, beber la sangre, o comer la sangre, era porque ahí estaba simbolizada la vida, y la habíamos perdido. Ahora Jesucristo nos devuelve lo que habíamos perdido, la vida. Y ahora es necesario, dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida. Los antiguos, como leen en el Antiguo Testamento, y no les importa el Nuevo Testamento, se quedan con ese mandato del Antiguo Testamento, antes de que Cristo nos devolviera la vida. La segunda es que ellos piensan que la sangre es el alma. Entonces, si usted hace una transfusión de sangre, en la sangre usted le va a meter los pecados de la otra persona. Por eso ellos no hacen transfusión de sangre. Pero eso no es verdad. A lo sencillo, así a lo sencillo. Ustedes, yo no soy doctor, pero a mí me han contado los doctores, que cuando un niño está en el vientre de la madre, se alimenta por algo que se llama cordón umbilical. Y ahí hay una transfusión de sangre. Ahí hay un contacto de la sangre de la madre con la del hijo. Pregunto, entonces la mamá le está transmitiendo los pecados de ella al hijo. Entonces, ¿eso es un pecado? No. Pero la ignorancia es atrevida. Otra preguntita, pues, ¿otra que quiera preguntar? Les recuerdo, todos que tengan una duda, pueden venir por aquí, por favor, para que ustedes venga por aquí. Venga por favor. Se puede ir organizando. Aprovechen de hacer la cola rapidito, y que suban para acá, aquí, tiene que ser aquí, tiene que ser aquí, con este micrófono. Aquí con este micrófono, venga, con este micrófono, con este micrófono, con este, con este. Muy buenas noches, sacerdote Luis Eduardo Toro. Mi nombre es Isabel, yo pertenezco aquí a la parroquia, lo vengo escuchando desde hace dos años. Mi pregunta es, ¿por qué a Cristo también se le llama el hijo del hombre? Pero tengo más de una pregunta, ya que como que el pueblo no se quiere atrever a preguntar. ¿Por qué a Cristo también se le llama el hijo del hombre? Otra es, a veces algunos católicos se van a otras sectas porque dicen que se le aparece un ángel, o se le aparece un espíritu que le habla y le dice que se vayan de la verdadera iglesia, no es la católica. Otra pregunta o una reflexión es, que por favor nos hable sobre la riqueza de la iglesia católica, porque muchos dicen que la iglesia católica es tan millonaria que se acabaría el hambre en el mundo si la iglesia da y reparte las riquezas. Yo siempre les contesto que nosotros somos ricos porque tenemos a Jesucristo, que fue nuestro fundador, además que quizás esas riquezas son las reliquias, porque tenemos las tumbas de los apóstoles, entonces ¿qué más riqueza que esa? y tenemos la verdad, explíqueme por favor, o sea, explíqueme al pueblo porque yo estoy clara, pero yo vengo escuchándolo desde hace dos años. ¿Y cuál era la primera? Ah, ¿por qué a Cristo se le llama el Hijo del Hombre? Ah, ¿por qué se le llama el Hijo del Hombre? Porque Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, porque Él tiene las dos naturalezas, y al tener las dos naturalezas, Él hace hincapié el Hijo del Hombre, para demostrar que Él verdaderamente se hizo Hombre para salvar al Hombre. O sea, que Jesucristo no es solamente Dios, es Dios y es Hombre. San Pablo lo dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. En Gálatas 4, 4, San Pablo viene a mostrar por qué Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es el Hijo del Hombre? Escuchen. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Tiene la naturaleza divina. Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Aquí vemos la primera naturaleza. Vean ahora la segunda naturaleza. Hijo de Hombre. ¿Por qué se llama Hijo de Hombre? Para decir que es Hombre verdadero. ¿De dónde lo toma? Escuchen. Nacido de mujer. Ahí está la segunda naturaleza. La primera naturaleza es Hijo de Dios. Nacido de mujer. Naturaleza humana. Nacido de Dios. Naturaleza divina. Cristo tiene las dos naturalezas. Y para gritarle al mundo. Que Él comió como cualquier ser humano. Sufrió como cualquier ser humano. Sintió como cualquier ser humano. Fue uno como nosotros. Lo llama Hijo del Hombre. Menos en el pecado. ¿Por qué? Porque le costaba mucho creer a los judíos. Que Jesús era Dios hecho Hombre. Y todavía hay gente que lo duda. Que no lo creen. Y es el Hijo del Hombre. Porque Él viene a salvar al Hombre. Se hizo uno con el Hombre. Para salvar. Y la segunda pregunta era. Es como dijo tanta. No me acuerdo la verdad. Bueno, la última era la riqueza. Los protestantes que dicen que ellos saben mucho la Biblia. Jesús dijo. A los pobres. Siempre. Los tendrán con ustedes. Esto quiere decir que la mentira. Que ellos inventan. De que la iglesia vende toda la riqueza. Se acaban los pobres. Va en contra de la Biblia. Cuando Jesús dijo. ¿Se acuerda que el judío dijo? Eso podría dárselo. A los pobres. Y Jesús dijo. A los pobres. Siempre lo tendrán con ustedes. Siempre habrá pobres. Eso no dijo. Cuando la iglesia católica venda sus riquezas. Se acabaran los pobres. Pero ojo. La iglesia católica tiene muchas riquezas. Se llama. Se llama. ¿Cómo que se llama eso? Reliquias. Tesoro. De la humanidad. ¿Cómo es que se llama eso? Patrimonio de la humanidad. Y son riquezas. ¿Por qué? Porque son tesoro de hace mil quinientos años. Mil ochocientos años. Son patrimonio de la humanidad. ¿Y por qué los protestantes quieren que venda esa riqueza? No para que se acaben los pobres. O porque con esa riqueza van a acabar los pobres. Mentiras. Porque los pobres y la iglesia vamos a ponerle. Vende todo. Se lo da a los pobres. Hoy se lo comen. Y mañana ya tienen hambre. Pero ¿cuál es el trafondo de venda? Eso. Para dárselo a los pobres. Porque mientras que existan esas reliquias. ¿Cómo es la palabra que usted me dijo? Esos patrimonios. Universal. De tantos años. Mientras que eso exista. El mundo sabrá que los primeros cristianos son los católicos. Pues tienen esos patrimonios de tantos años. Y que los protestantes son cristianos. Que nacieron ayer. Y no tienen ningún patrimonio. Que tenga mil quinientos años. O más de mil años. O más de mil años. Muchos protestantes hay en Venezuela. Muchas. Venezuela está pasando por la miseria más grande que puede existir el ser humano en el mundo. Para que ustedes tengan una idea. En este gobierno que tenemos. Ayer teníamos un millón de dólares. Imagínense que usted tenga un millón de dólares en el banco. Y ese millón de dólares ya hoy. Vale un dólar. ¿Ven lo ven con sus ojos o no? Un millón de dólares ayer. Hoy. Ese mismo millón de dólares que usted tenía en el banco. Se lo van a dar en un dólar. Vale un dólar. ¿Ven el lujo del gobierno que tenemos? Que ha llegado a devaluar incluso el dólar. Le quitaron a la moneda. Seis ceros. Lo que antes era. Un bolívar. ¿Verdad? Vamos a ponerle. Ah no. Un millón de bolívares. Que me sirve de dólar. Un millón de bolívares. Hoy. Vale. Un. Bolívar. ¿Y qué se compra con un bolívar? Nada. ¿Y usted cree que los evangélicos. La plata que reciben la dan a los pobres. A los que van saliendo del país. Le da comida en la carretera. Solo la iglesia católica. Se da el lujo de vivir el evangelio que dice Cristo. Tuve hambre. Me diste de comer. Tuve sed. Me diste de beber. Era forastero. Me hospedaste. Recorran. Vayan al menos para que se den cuenta. Los venezolanos que me escuchan. Eso no es. Los que salieron del país. Los que están en otros países. ¿Quién los atendió en el camino? La iglesia católica. Los sacerdotes o los laicos católicos. Uno que otro. De cada. De cada cien. A lo mejor cinco protestantes. Hicieron eso. Y los demás eran católicos. Que no se preocupa la iglesia católica por los pobres. Para la muerte. Motón. Los pastores protestantes. Que tanto aman. A los pobres. Entre comillas. Y que tanto se preocupa por los pobres. El diemo. No lo utiliza para los pobres. El diemo. En el antiguo testamento. Era para el pobre. Ahora. En los protestantes. Es para el pastor. ¿Cómo se come eso? Pero la iglesia católica. Hace sus obras. Y que no sepan. Tu mano izquierda. Lo que hace. La derecha. Y ellos no saben. Lo que hace la iglesia católica. Nosotros atendíamos. En el refugio. En la casa mía. En la casa de mi familia. Dos mil personas diarias. Dándole comida. Y solo le dábamos posada 500. Porque no podíamos más. Y de esos dos mil que iban. Póngale usted que fueran. Unos. Mil. Protestantes. O mil quinientos protestantes. Y cuando llegaban allá. Y era yo que los atendía. Le daba cosas de decirme padre. Me decía el pastor. Pastor. Y yo me daba risa. Y le decía. Sí, yo soy pastor. Y me gusta que usted reconozca. Que yo soy su pastor. Solo que usted no se deja. Pero. A pesar de que eran protestantes. Los atendimos en la iglesia católica. En la casa. De un sacerdote. Y cuánto pasaron. Pregunta. De los que están aquí en Costa Rica. De los que tienen que. Algunos tuvieron que pasar por ahí. Porque atendíamos dos mil diarios. Entonces. Entonces. Es ver. Que los protestantes. Que hablan. Que los pobres. Es igual que el comunismo. El comunismo habla. De que aman a los pobres. Y es solamente para engañar. Porque ayudan a un pobre. Y hace que las demás personas. Se vuelvan pobres. Para tener a los pobres sometidos. Al pueblo sometido. Y es puro cuento. Mientras que en la iglesia católica. No hay una institución. En el mundo entero. Que ayude a los pobres. Más que la iglesia católica. No lo hay. Ninguna secta protestante. Y ninguna organización. En el mundo. Los que pueden ayudar. Ayudan a los perros. Y a los gatos. Al aborto. A la eutanasia. A la. 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 A la plata. Pero para los pobres. Que se mueran. De hambre. Los protestantes. Están en ese mismo camino. Es más. El pastor. Le roba el diezmo. A los pobres. ¿Quiénes son los que tienen que pagar el diezmo? Los pobres. ¿Para qué? Para que el pastor se haga rico. Y viene con el cuento. De que se preocupa por los pobres. O que la iglesia católica. Se tiene que preocupar. Por los pobres. El papa. No puede vender. La basílica de San Pedro. Es un patrimonio de la humanidad. El párroco suyo. No puede vender la iglesia de su parroquia. Ustedes no lo van a dejar. Eso no es de él. Eso es de la comunidad. Pero la ignorancia es atrevida. Y entonces. Repito una mentira. Cien veces. Para que la gente crea que es verdad. Y los protestantes tienen ese lema. Y ya muchos católicos se lo creen. La otra pregunta. ¿Se me dio? Hay gente que dice. Los protestantes dicen que se le apareció un espíritu. Un ángel. Y le dijo. Petronilo. Fundan a la iglesia. La Biblia dice. Dos citas le doy. Una. Galatas. Uno. Ocho. Aunque viniera un ángel del cielo. No debe creerle. Y dos. Segunda de Corintios. Capítulo once. Versículo. Quince. O lo pueden leer. Desde el trece al quince. El diablo. Se presenta. Como ángel. De luz. Galatas. Ocho. Segunda de Corintios. Once. Del trece. De en adelante. Mas. Si aún nosotros. O un ángel del cielo. ¿Escucharon? Como los protestantes. Que dicen que tuvo un ángel. O un espíritu. Os anunciare. Otro evangelio. Diferente. Del que os hemos anunciado. Sea anatema. Ahora. Segunda de Corintios. Once. El quince. ¿Cómo dice el quince? A ver. Acerquense un poquito más para acá. El quince. Así que. No. El catorce. Catorce. Y no es. Maravilla. Y no es maravilla. No se sorprendan. Porque el mismo Satanás. Ahí lo tienen en acción. El mismo Satanás. El que le habla a los protestantes. En esas revelaciones. El mismo Satanás. Se disfraza. Se disfraza. Como ángel de luz. Ahí está la respuesta. Como ángel. De luz. Ese es el problema que tenemos. Pero los protestantes. No lo creen. Y el diablo. Se lo vacila. Otra preguntita. Venga. Buenas noches Padre Toro. ¿Cómo está? Muy buenas noches tengan todos. Mi nombre es Vince. Soy italiano. Y soy católico apostólico romano. Un aplauso. Bueno. Primeramente quiero un aplauso por este santo que está santado aquí. Un santo. Padre Leonardo Vigilo de la Cruz Vigilo. La pregunta mía es sobre Europa. Usted acaba de regresar de allá. Y usted pudo ver la situación. Nosotros católicos estamos bastante preocupados por la situación. Porque vemos mucha perversión. Aberraciones. Una vez eran los países del norte de Europa que hacían esto. Pero ahora lamentablemente también centro y sur Europa. O sea España, Italia, Grecia, Suiza. También están cayendo en la trampa de todas estas aberraciones. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué usted opina de esto? Y si usted cree que la iglesia católica debería ser un poquito más fuerte en Europa. Esta es la pregunta. Muy buena su pregunta. Hermanos, Europa está pasando por una crisis espiritual. Una crisis de fe. ¿Crisis de qué? De fe. Y según la Sagrada Escritura que hemos estudiado en el tema anterior. Solo. Y únicamente solo. Con la palabra de Dios. Se adquiere la fe. Y hasta que Europa no retome la palabra de Dios. Jamás retomará la fe. Por eso la iglesia católica. Si quiere hacer algo, un favor a Europa y al mundo. Debe predicarle de nuevo la palabra de Dios con valentía. Con firmeza. Con autoridad. Con fundamento. A Europa. De otra manera. No solo Europa. Sino el mundo entero. Sucederá lo que dice. O sea. Cuatro o seis. Perecerá. Por falta de. Conocimiento. Yo fui a Europa. Y quise predicar en muchas partes. Los mismos sacerdotes me decían. Más de media hora no puede durar la misa. Se quedaron con la pura liturgia. Y abandonaron la predicación. Abandonaron la palabra. El pueblo quedó sin nada. Europa está. Cuando una persona se enferma que ya no le da hambre siquiera. Una persona ya está tan grave. En cuidados intensivos. Está allá. Ya no le da hambre. La enfermedad le quitó el hambre. Desahuciado. Póngale el nombre que usted quiera. Así está Europa. Porque la iglesia. Y con lo digo. Con firmeza. Con autoridad. Después de ver lo que pasa en Europa. La iglesia le ha negado. El alimento. A Europa. Y se ha quedado simplemente. En sacramentalidad. Y me decían. Los sacerdotes no pueden predicar. No solamente los sacerdotes. Los laicos. No pueden predicar. Misa sin predicación. Media hora. Le decía. Perfecto. ¿Y qué hacía yo? Me revestía. Y le celebraba la liturgia de la palabra. Y no le celebraba misa. Le predicaba sin misa. En. Vean ustedes los videos en Europa. Y entonces. Llegaba. Me formaba un problema. Porque no había celebrado la misa. Y yo le decía. Pero no hay ningún problema. Yo no le celebra la misa. Pero yo le pedí a la gente. La ofrenda. Ahí tienen la ofrenda. Ah bueno. Gracias. Eso era lo que les importaba. La ofrenda. Entonces tenía que celebrar la misa en media hora. Para agarrar de los turistas. La platica. Para el bolsillo. Válgame Dios. Pecado mortal. Se llama simonía. Pero lo viví yo. No me lo contaron. Y cuando le daban entonces la ofrenda. Quedaban contentos. Qué pecado más grande. Y por eso ustedes verán. Que entonces yo en Europa. Casi no celebra misa. Y le decía a la gente. El domingo. Le celebro la misa. Pero no le predico. Sin predicación. Pero los otros días. Le predicaba y no le celebra la misa. Pero como me revestía. Ellos pensaban que yo estaba celebrando la misa. Pero como. Se daban cuenta que yo no consagraba ni nada. Y como yo comenzaba a predicar de una vez. Se quedaba. Pero tenía que jugármela. Ah. Pero a la gente le gustó. Que les predicara la palabra de Dios. Llegaban ellos. Media hora. Me cortaban. Salga. 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 ¿Por qué? Porque ya viene otro grupo. Salíamos. Y nos poníamos. Poner cuidado. No venía nadie. Era para sacarnos. Para no dejar que se predique la palabra de Dios. Llegué a un lugar. Saludo. Allá. ¿A dónde fue? ¿A la Virgen de Fátima? No. ¿Virgen de Fátima fue? No. ¿La de Fátima? ¿Eso fue en Portugal? Ah. Bueno. Yo creo que una de las virgen. Y estaba todo. La. Las televis. Había varias televisoras. Varias televisoras. A nivel mundial. Que pasaban. Esa misa. Pusieron las cámaras. Y todo allí. Y cuando. Yo no sé si fue el laico. O el sacerdote. Se dio cuenta. Que el que iba. A celebrar la misa. Era el padre. Toro. Y que iba a predicar. Mandó a quitar. Todas las cámaras. Y me mandó. A quitar. El micrófono. El laico. Dijo. No puede tener micrófono. Para yo grabar con mi celular. Y iba con el padre Marcos. El laico. No el sacerdote. El laico. El padre Marcos. Me iba a leer. En la misa. La Biblia. Le agarró. Y quita eso. Y ahí. Esto le puede cargar eso. Esta es la Biblia. Yo ya. Es la Biblia. Que quita eso para allá. Venga para acá. Y le quitó a los machos. Al padre Marcos. La Biblia. Porque eso. No lo podía llevar para allá. Era pecado mortal. Explíqueme a alguien eso. Pero como yo me la vacilé. Nos quitaron la Biblia. No me dejaron llevar la Biblia. Nos quitaron todo. El micrófono y todo. Pero yo me lo vacilé. Como yo cargo este perolito. El padre Marcos. Digo. Padre. Venga y lo ayudo a revestir. Y revistiéndome. Me metió el micrófono por dentro. Y el celular estaba por allá lejos. Pero captaba el sonido. Dejame. Y como yo tengo la Biblia grabada en la cabeza. Se lo prediqué la Biblia. Con capítulos y versículos. Sin leerla. Pero yo me sabía que decía. Y donde lo decía. No pudieron conmigo. Pero no era el pueblo. Era los encargados de la iglesia. O sacerdotes o laicos. Encargados de la iglesia. ¿Quiere conocer a Emito? Dale un carguito. Pecado. Predicar la palabra de Dios. Eso. Ni siquiera dijo la Biblia. Quita eso de ahí. Usted no puede llevar eso. Es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Quita eso de ahí. Y quitaron la cámara. Y no transmitieron. Porque sabía que yo iba a predicar la palabra de Dios. Y la prediqué. Pero entonces. Europa. Hay una crisis. Los sacerdotes y los obispos. Dejaron de predicar la palabra de Dios. Esa que hace. Que brote la fe. Pues está escrito en Juan 20.30. Todo esto. Está escrito. Para que crean. Y creyendo. Se salven. Juan 20.30. Pero esto. Se les olvidó. A los ministros. De Europa. Qué triste. Qué pena. Pero ojo. El pueblo está sediento. El pueblo sirio quería. Y nos sacaban. Nos sacaban como animales del templo. Porque estábamos predicando la palabra de Dios. Qué pena. Qué vergüenza. Escucha lo que dice Juan 20.30. Hizo además Jesús. Muchas otras señales. En presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. Estas que nosotros tenemos se han escrito. Para que creáis. Para que. Para que creáis. Para que. Para que creáis. Los sacerdotes y los obispos de Europa. Se les olvidó. Que esto fue escrito. Para que crea el pueblo de Dios. Entonces no le importa la palabra de Dios. Y yo le daría un mensaje de corazón a corazón a Europa. El mismo mensaje del Papa. Vuelvan a las fuentes. Vuelvan a las fuentes. La fuente esa. Que bebían los apóstoles. Y daban el mensaje al mundo. La fuente esa. De la que decía. San Pablo. Creo que era San Pablo. Ya me olvidó porque yo no estaba en el tiempo. Pero en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6. Versículo. El versículo. Cuatro. No. El dos. Y después leemos el cuatro. Escuchen. Lo que le dicen. Los apóstoles. A la. A los obispos. A los presbíteros de Europa. Y del mundo entero. Se fue el sonido. Se fue el sonido. El sonido se fue. Se fue el sonido. O yo no me escucho. Se fue el sonido. O yo no me escucho. Ustedes me escuchen ahora. Bueno. Ya recupero el sonido. A ver. Lo que dicen. Los apóstoles. A los obispos. Y sacerdotes de Europa. Y del mundo. Oigan. Entonces. Los. Entonces los dos se convocaron. A la multitud. De los discípulos. Ah. Eran los doce. No era Pedro. Ni era. No era Pedro. Ni era Pablo. Eran los doce. Convocaron la comunidad entera. A todos los discípulos. Y dijeron. Y dijeron. Pásenme la lupa ahí por favor. Y dijeron. Vean lo que pasó en Europa. Dijeron. No es justo. Otra vez. No es justo. Otra vez. No es justo. No es justo. No es correcto. No es justo. Que nosotros. Que nosotros. Sacerdotes. Y los obispos. Dejemos. Dejemos. La palabra de Dios. No es justo. Que nosotros. Nosotros los sacerdotes. Y ustedes. Los obispos. Que me están escuchando. Abandonemos la palabra de Dios. Eso. No es justo. Y por qué la abandonamos. Para servir. A las mesas. Para dedicarnos. A otros servicios. Para servir. A las mesas. O sea. Hay algo más importante. Que la palabra de Dios. Y dicen. No señor. Eso no es justo. La palabra de Dios. Está en primer lugar. Los demás servicios. Están en segundo lugar. El primer servicio. Es la palabra de Dios. Por eso. En el versículo 4. Le dice. El 4. Versículo 4. 6. 4. Y nosotros. Mire lo que tenemos que hacer. Después de escuchar la palabra de Dios. Los obispos. Y los sacerdotes. De Europa. Y del mundo. Y nosotros. Y nosotros. Nosotros persistiremos. Nos dedicaremos. En la oración. Y en el ministerio de la palabra. Nosotros. Tenemos que perseverar. En la oración. Y en el ministerio de la palabra. Europa. Europa. Está. En crisis. De fe. Porque los sacerdotes. Y los obispos. De Europa. Abandonaron la fe. Y la palabra de Dios. Dijo. Cantibla. He dicho. Caso cerrado. Buenas noches. Padre. Porque nosotros. Los católicos. Nos acusan. De ser idólatras. Porque en la iglesia católica. Está. La imagen. De la virgen. Y. Y. Cristo resucitado. Y otros cuadros más. Nos acusan. Que nosotros no adoramos a Dios. Sino. A esos santos. La iglesia católica. Nunca. Nunca. Ha enseñado. Que una imagen. Sea Dios. Estoy seguro. Que todos ustedes. Y yo. Nunca hemos escuchado. De un sacerdote. O de un obispo. O de un laico. O católico. Decir. Que la virgen. Es Dios. O que los santos. Son Dios. Nunca. Eso no es doctrina. De la iglesia católica. Eso es doctrina. Protestante. Los únicos. Que dicen. Que la virgen. Es Dios. Son los protestantes. Los únicos. Que dicen. Que los santos. Son Dios. Son los protestantes. Pero nunca. La iglesia católica. Ha dicho. Que la virgen. De san francisco. De san pedro. De san pablo. Son ídolos. Que están diciendo. Son Dioses. Si para ellos. Esas imágenes. Son Dioses. Para nosotros no. El problema. No lo tenemos. Los católicos. Porque los católicos. No creemos que la virgen es Dios. O los santos son Dioses. El problema. Lo tienen los protestantes. Que el diablo. Los engañó. Diciéndole que la virgen es Dios. O que los santos son Dioses. Y están pecando ellos. Nosotros no. Nosotros estamos claros. Que hay un solo. Dios. Más nada. Porque según la biblia. Que es un ídolo. Según la biblia. Primera de corin. Primera de crónica. Capítulo 16. Versículo 26. Que es un Dios. O que es un. Perdón. Que es un ídolo. Un ídolo es un Dios. Y cuando los protestantes. Dicen que la virgen es un ídolo. Ellos están diciendo. Que la virgen es un. Dios. Y la biblia dice. No tendrás. Otro Dios. Pero para el católico. La virgen no es Dios. Escuchen. Que dice crónica. A quien le toca. A usted o a ella. 16, 26. Primera de crónica. 16, 26. Porque. Paren la oreja. Porque todos los dioses. De los pueblos. Porque todos los dioses. No las imágenes. Ni los santos. Ni la virgen María. Otra vez. Porque todos los dioses. De los pueblos. Que son. Son ídolos. Cuando el protestante. Dicen que la imagen. De la virgen. Es un ídolo. No han leído. Las escrituras. Cuando dicen. Que la imagen. De un santo. Es un ídolo. No han leído. Las escrituras. Que dice. La escritura. Otra vez. Porque todos los dioses. De los pueblos. Son ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Que los protestantes. Digan que la imagen. De la virgen. De un ídolo. No han leído. La biblia. Esa palabra de Satanás. Pero la palabra de Dios. Los dioses. De los pueblos. Son ídolos. Y para nosotros. La imagen. De la virgen. Es un dios. Y lo que es un ídolo. Es. Precisamente. Un dios. Que sepan los protestantes. Que ellos. Están creyendo. Cosa que la biblia. Prohíbe. En otro dios. Están creyendo. Que la biblia. Es un dios. Y que los santos. Son dioses. Nosotros no creemos. Esas tonterías. Que ellos creen. Otra pregunta. Otra pregunta. Buenas noches. Padre. Si Jesucristo. Fue humillado. Maltratado. Crucificado. Y sepultado. Y subió a los cielos. Y al tercer día. Resucitado. De donde sacan los hermanos separados. Un letrerito que dice. Cristo viene. Si Cristo tuvo una sola resurrección. O sea. Está entre nosotros. Desde que resucitó. Está entre nosotros. Entonces. Los hermanos separados. Dicen en la guagua. En los carros. Cristo viene. Cristo no se ha ido. Cristo está en nosotros siempre. Es verdad. Que Cristo está con nosotros. Siempre. Y no se ha ido. Eso es verdad. Pero. Cuando la biblia dice. Que Cristo viene. Y cuando los protestantes. Dicen que Cristo viene. Y cuando nosotros. Decimos que Cristo viene. Estaba diciendo. Que Él viene. A juzgar. A vivos. Y muertos. Él vendrá. A juzgar. En su gloria. A diferencia de como vino antes. Antes vino como hombre. Ahora vendrá. Como lo vieron subir. Volverá. En su gloria. En su cuerpo glorioso. Para juzgar. A vivos. Y muertos. Está escrito. En San Mateo. Capítulo 25. Versículo 31. Él vendrá. Cuando el Hijo del Hombre. Venga en su gloria. Ahí está la diferencia. Ya no vendrá con carne. Como la carne nuestra. Nacido de la Virgen María. Vendrá con gloria. Y todos los santos ángeles con él. Y vendrán todos los santos ángeles con él. Y vendrán todos los santos ángeles con él. Y vendrán todos los santos ángeles con él. Entonces, se sentará en su trono de gloria. Entonces, él va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Aquí dice que Dios vendrá. Jesús vendrá. Ya. De una manera gloriosa. Él está en medio de nosotros. Pero no lo vemos glorioso. Él está espiritualmente en medio de nosotros. Pero no lo vemos glorioso. Él vendrá. Y lo verá. Todo lo verá. Glorioso. Y vendrán a juzgar vivos y muertos. Y pondrá a las ovejas. ¿A dónde? A la derecha. Y a los... ¿A los qué? A los cabritos. A la izquierda. A la derecha le dirá. Vengan bendito a mi padre. Y a los de la izquierda. Malditos. Al fuego eterno. Usted verá cuál grupo va a estar. Si en el de la derecha o en el de la izquierda. Es un problema suyo. Vamos a ver. Otra pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Manuel. Soy de Boca Chica. De la parroquia San Rafael. Y mi pregunta es. Nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos. Los ateos. Lo primero que nos atacan es con el sufrimiento en el mundo. De que si Dios es bueno. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Entonces nosotros como cristianos. ¿Cómo debemos sobrellevar el sufrimiento? Y protegernos también del evangelio de la prosperidad. Le voy a responder con un chiste. Y después le respondo de otra manera. Le respondo primero con un chiste. Y después con la palabra de Dios. El chiste es que llegó un hombre que fue a peluquearse. Y le digo al peluquero. Necesito que me corte el cabello. Y entonces el peluquero se puso a cortarle el cabello. Y el peluquero era ateo. Le corta el cabello. Y mientras le corta el cabello. Dice Dios no existe. Si Dios existiera. ¿Cómo se explica el sufrimiento? ¿Cómo se explica que haya gente necesitada? ¿Hambrienta o gente sufriente? La muestra de que Dios no existe. Salga y vea en la calle a la gente de sufrir. Y cuando lo peluquero se fue. Y vio que en la calle iba uno de esos hippies. Hippies. Con la melena larga y todo. Y se regresó. Le digo acá, acá. Acabo de comprobar que los peluqueros no existen. Y le dije ¿Por qué? Venga y vea. Si los peluqueros existieran. No existirían hippies en la calle con el pelo largo. Como eso. Dijo no. ¿Qué culpa tengo yo que él no venga a cortarse el cabello? Dijo pues ¿Qué culpa tiene Dios que la gente no busque de él? Eso es un ejemplo. Pero ¿Qué dice la Biblia? Vamos. Segunda de Corintio capítulo 4. Versículo. Versículo. Vamos a leer. Versículo 10. 16. Y usted verá como la Biblia habla. Que el sufrimiento. El sufrimiento visto con los ojos de la fe y de la palabra de Dios lleva al amor más grande que pueda existir por Dios. Escúchenlo. ¿Quién le toca? ¿A ella o a él? Por tanto, no desmayemos. Por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Este hombre exterior se va desgastando. Se va acabando. El interior, no obstante, se reserva desde día en día. El interior, que los ateos no pueden ver, se va fortaleciendo día a día. Siga. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación. Esta leve tribulación que los ateos ven. Esa enfermedad, ese sufrimiento. Dice la Biblia. Esa leve tribulación. Momentánea. Momentánea. Entre cien años ya se olvidó eso. Produce en nosotros. Produce en nosotros los creyentes, en los ateos no, en nosotros los creyentes. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso se va a transformar en gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven. No mirando como los ateos las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Sino poniéndonos en los lentes de la fe del espíritu, mirando las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, son temporales. Pero las que no se ven, son eternas. Continúe con el capítulo cinco. Que viene, ¿verdad? Cinco uno. Continúe. Oigan. Porque sabemos. Porque sabemos. Los ateos no lo saben. Pero nosotros los creyentes sí, sabemos. Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Se deshiciere. Se va a acabar. Se muere. Lo que viene me gusta. No lo puedo hacer sentado, tengo que ser parado. Lo que viene me encanta, me fascina. Ahí está el detalle, dijo cantifera. Oigan. Este tabernáculo se deshiciere. Tenemos de Dios. Tenemos de Dios. Mire que Dios no es malo. Mire que el sufrimiento que nos proporciona una gloria excelente. Tenemos de Dios. Un edificio. Una casa no hecha de manos. Eterna en los cielos. Los protestantes no pueden verlo. Perdón. Los ateos no pueden verlo. Porque no tienen ojo de la fe. Porque nadie les ha predicado. La palabra de Dios. Que cuando esto se desmorone. Que ese sufrimiento pasajero. Nos trae un caudal de gloria. A punto que cuando esto se muera. Por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento. Dios nos tiene preparado una mansión eterna en el cielo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Habrá alguien que nos obrezca más? Pero la ignorancia es atrevida. Gracias, Padre. Padre Luitoro. Tenemos más de tres años oyéndole y aprendiendo de usted. Porque el Espíritu Santo le ha dado esa fuerza. Y pueda enseñarlo a nosotros los católicos. Soy un estudioso. Y las profesiones han quedado muy cortas para lo que dice la Biblia. Mi pregunta está basada en esto. ¿Cuáles lugares, cuáles países han rechazado o no han querido oír esas palabras de sanidad y de fe del Padre Luis Toro? ¿Usted quiere que me agarren la piedra? Son pocos. Una diócesis, dos diócesis, tres diócesis. Solo tres diócesis en el mundo. No puedo decir los nombres, porque si me odian, así, ¿cómo será que diga quiénes son? Pero ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Y yo también sé quiénes son. Pero solamente en el mundo. Ah, no. Faltó una. Cuatro diócesis. Son cuatro diócesis. Esas cuatro diócesis no me han permitido ir. Ya por lo menos ya sé que un obispo ya se fue, otro obispo ya se fue. En ese diócesis, de modo que ya podría ir. Pero todavía hay dos diócesis donde el obispo no se ha ido. ¿Y cuál ha sido? Para que ustedes vean la condición que me han puesto en algunas diócesis. El día en que usted deje de predicar la palabra de Dios. El día en que usted no le diga nada a los evangélicos. El día en que usted no le diga nada a los homosexuales. El día en que usted no le diga nada a los homosexuales. ¿Y sabe qué dije yo? No, prefiero no ir a su diócesis. Prefiero predicar la palabra de Dios allá en el último rincón del mundo. Donde estoy ahorita como párroco. Donde para llegar tiene que ser tres horas y media en moto. Porque no entra carro. Y donde no lo tienen abandonado, tanto el gobierno como los demás. Pero prefiero predicarle allá la palabra de Dios. Tenemos que ir a esa diócesis a predicarle palabra de hombre que ellos quieren escuchar. Pero no la palabra de Dios. A lo mejor el día en que muera ese obispo voy. Vendrá otro obispo que me dé permiso. Y si no me da permiso. Pollo, peletas. Donde no te quieran, no te metas. Pare de sufrir. No hay ningún problema. En realidad vamos a aprovechar y voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿la comunión es en la mano sí o no? La comunión puede ser en la mano o puede no ser en la mano. La Santa Madre Iglesia Católica dice que usted puede recibir la comunión en la mano o puede recibirla en la boca. Ningún sacerdote en el mundo tiene permiso para obligarle a la gente a recibir la comunión en la mano. El que lo haga, sabe él que está fallando. Y ningún sacerdote en el mundo tiene el permiso para obligarle a recibirlo en la boca. El que lo haga, está fallando. La Santa Madre Iglesia Católica dice que puede recibirlo en la boca o puede recibirlo en la mano. Pero también enseña que el que lo reciba en la mano, tiene que saber lo que está. Recibiendo. Y tiene que haber todo el respeto debido para recibirlo en la mano. Más debe tener también la mano limpia. Y más yo, 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 Luis Eduardo Jaime Toro le agregaría. Sigan el ejemplo de los pastores de la iglesia. ¿Ustedes no se dan cuenta que el sacerdote no pone la hostia encima del altar puro? ¿No se dan cuenta que pone un paño que se llama... ¿Cómo que se llama? No, no. El que está encima del altar. No, no. Ese es el otro. Ese es el segundo. El primer, el mantel. Llamémoslo así. Para cubrir el altar. Y después, como si fuera poco, para mostrar la reverencia y el respeto que merece Cristo en una partícula de la hostia. O sea, no conforme con el mantel, creo que se llama así, padre, ¿no? Mantel, ¿no? No conforme con el mantel, pone un corporal. Para que no se pierda ni una partícula. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de la iglesia? Pues si la van a recibir en la mano, póngase un corporal que va a recibir el cuerpo de Cristo en la mano. Y recibe, lo guarda y llega a la casa, hace lo que hace el sacerdote. Lo manda a lavar con todo el cuidado, porque ahí hay partículas. O sea, no veo ningún problema. Pero lo importante es que se le dé el respeto que merece Jesucristo. Algunos laicos se han quejado que hay sacerdote que les obliga a recibir en la mano. Y eso es abuso de autoridad. Eso no es correcto. Ahora, y tienen mucha razón algunos laicos, porque yo, sacerdote, misionero de la misericordia, he tenido que confesar los pecados reservados a la santa sede, que el Papa nos autorizó a nosotros, los misioneros de la misericordia. No le autorizó a los obispos. No le autorizó a los otros sacerdotes de perdonar esos pecados. Y uno de los pecados es el abuso y profanación de la Eucaristía. Ese pecado no es que no lo pueda. Lo puede perdonar un obispos, pero no tiene la delegación. El Papa se lo ha reservado para la santa sede. Tampoco lo puede hacer el párroco. El Papa se lo ha reservado para la santa sede y lo ha delegado a los misioneros de la misericordia. Pero yo he tenido, como misionero de la misericordia, que confesar a muchas personas, entre esos ministros extraordinarios, entre esos, y que fieles que van a recibir la hostia en la mano, que se la llevan y se la venden a un brujo. Ministros extraordinarios que se roban la hostia y se la llevan y se la venden a un brujo. Yo he tenido que atenderlo. Laicos que van a comulgar y el Padre le da la hostia en la mano. Y se hacen lo que se la meten en el bolsillo y se la llevan. Para lo que se llama la misa negra satánica, que existen en el mundo entero. Y que el sacerdote ni cuenta se da. Pero que es muy responsable de eso. Entonces, mucha gente, mucha gente, se lleva la hostia para la casa. La pone en el baño, otra la pone en la sala, otra la pone en su cuarto. Porque el sacerdote le da la comulina en la mano y no se da cuenta siquiera. Y la iglesia enseña que debe recibirla en la mano. Si la recibe en la mano, quitarse hacia la derecha o hacia la izquierda, dándole pase al otro. Y ahí mismo, delante del sacerdote, comulgar. Pero eso no se toma en cuenta. Se le da la comunión y que cada quien haga con la comunión lo que quiera. Porque los sacerdotes hemos perdido la conciencia de que ahí está Jesucristo. Y no le hemos dado el respeto que Él merece. Pero hay laicos que tienen más conciencia y más fe que los sacerdotes. Entonces, esos laicos deberían tener su corporal. Si le permiten recibirla en la boca, lo reciben en la boca. Y si no, no se ponga a pelear con el sacerdote. ¿Cuándo lo va a cambiar? Pasó tanto tiempo por el seminario y tanto tiempo tiene de ser ministro. ¿Quién lo va a cambiar? Sega el hogar. Usted agarra el hogar, un corporal, reciba la hostia, comulga, doble el hogar, llega a su casa, lo lava con todo su cuidado, le echa la agüita a una matica y pare de sufrir. Usted le rinde su respeto al Señor. pero sí debemos tener presente que la iglesia nos manda en la pandemia el Papa permitió que se le diera la comunión en la mano pero no fue un mandato para toda la vida fue un momento de pandemia ojo, puede recibirse en la mano la iglesia lo permite y no está mal puede recibirse en la boca la iglesia lo permite y no está mal lo que está mal es que un sacerdote le obligue a recibir en la mano o le obligue a recibir en la boca y usted no va a pelear con él si le dice reciba en la mano reciba en la mano no pelee con él pero ya sabe cómo debe ser y lo demás es que usted sepa lo que está recibiendo ¿a quién? está recibiendo me dicen que se acabó el tiempo vamos a darle gracias pues a Dios y vamos a dar la bendición Señor Dios omnipotente te damos gracias porque a través de tu palabra nos ilumina el camino a seguir ayúdanos a no ser sordos a tu voz y que nuestro corazón y nuestra mente sea transformada a la luz de tu palabra te pedimos con los hermanos separados para que un día vuelvan a la iglesia haya un solo rebaño bajo un solo pastor a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes y con ustedes la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre le damos al Padre el micrófono para que nos digan las últimas palabras bueno no se nos vaya Padre quédese por ahí llamamos por aquí al Padre